De la forma más original, la banda Saucitos festejó sus primeros 10 años de trayectoria musical en la Perla Tapatía, convocando así a grandes bandas de la ciudad y también a reconocidos artistas de todos los géneros. Hola, ¿qué tal? Somos la banda Saucitos. Queremos agradecer a toda la gente que se dio cita esta noche aquí al Saucifel 2018. Estamos bien contentos y muy agradecidos con toda la gente de Guadalajara, de todos los estados que nos siguen. Gracias por todo este apoyo. Estamos muy contentos. ¿Cómo se siente? Así es, la verdad que nos sentimos muy agradecidos con toda la gente, con todas las fans que se encuentran aquí al lado. Les mandamos un besote a todas, preciosas, las amamos. Saben que los Saucitos estamos para todos ustedes, a nuestras familias, también les mandamos un besote y muy agradecidos por todo. La gran sorpresa fue que John Secada realiza una colaboración con la banda de su icónico tema Ángel y en exclusiva el ganador de un Grammy nos contó al respecto. La primera vez que canto banda y un gran honor de que quisieron hacer uno de mis temas Ángel, una de mis canciones más conocidas y también primera vez en Guadalajara, o sea que estoy celebrando cosas nuevas aquí en México. Durante la alfombra roja, celebridades nos compartieron su sentir al estar presente en este magno evento. Cantan muy bonito, tienen mucho talento. Vamos a cantar una canción juntos y creo que les sobra mucho camino por andar. Van muy bien, pasito a pasito. Y bueno, solo queda apoyarlos y nosotros con todo el gusto del mundo. Sí, fíjate que nosotros a través de nuestro programa en Corazón Grupero no vemos tamaños de las bandas, no, o sea obviamente está abierta la plataforma porque nosotros queremos sumar. Padrísimo, regresar a la música de esa manera, llegar aquí al Saucy Fest, ver a tantos amigos. Banda Saucitos, sabemos que todo esto no es fácil, por eso es la gran validez que tiene este gran aniversario para ustedes y para todos nosotros. Que siga para adelante y que siga muchísimos años más Banda Saucitos. Yo creo que el rock es una actitud, ir en contra de la ola, en contra de las cosas que se creen son así. Entonces de repente reunirnos con gente bandera, pues creo que es una actitud súper rockera. Viendo un disco en puerta, estamos ya eligiendo los temas. Ahorita estamos también por finalizar nuestra gira por Centroamérica y seguir creciendo. Esto sigue para adelante. Este concierto gratuito para todos sus seguidores comenzó a las 8 de la noche y duró hasta altas horas de la madrugada, en donde celebraron y agradecieron poder formar parte de este peleado género por una primer década de trayectoria. Con imágenes de Antonio Carvajal, Kenia Ramos, Azteca Espectáculos. Tomando un beso y un abrazo a mi queridísima Kenia, que de verdad ya se está puliendo en la música regional mexicana. ¿Qué tal? ¿Quién quiere bailar?